Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno, como sabemos hoy día se subió al McLaren en el óvalo de Indianapolis el español Fernando Alonso porque como sabemos el piloto asturiano rodará con el IndyCar de la escudería de walking en el primer test oficial de la categoría antes de las 500 millas de Indianapolis de este año y bueno, como sabemos el asalto de Fernando Alonso a esta famosa carrera va a comenzar este miércoles y bueno, después de muchas horas de rodaje en el simulador de McLaren y de estar a los mandos del auto real en el óvalo de la ciudad de Texas bueno, el asturiano estará presente en el primer test oficial de la IndyCar en Indianapolis junto al resto de pilotos que van a participar en esta famosa carrera estadounidense y bueno, como sabemos esta será la primera vez que Alonso rodará en el clásico óvalo de Indianapolis de su primera aparición hace dos años en 2017 y bueno, como sabemos el asturiano va a tener su primera toma de contacto del año con el peculiar óvalo de peralte prácticamente plano de cara a prepararse a la última fase para conseguir su tercer título del automovilismo porque solamente le queda ganar la carrera de las 500 millas de Indianapolis para tener finalmente este reconocimiento y bueno, como sabemos Fernando Alonso no se va a subir al McLaren con motor Chevrolet hasta las 19 horas bueno, hora precisamente de Estados Unidos y bueno, las primeras dos horas del test están reservadas a los pilotos con experiencia reciente en óvalos mientras que los dos siguientes están dedicados tanto a los novatos o a los pilotos que no compitan a tiempo completo en la IndyCar y en este grupo está incluido Fernando Alonso y bueno, todos los pilotos podrán participar en las siguientes horas del test bueno, que va a finalizar a la medianoche, bueno, precisamente en la hora de Europa que bueno, acá sería más o menos acá en Chile como a las 10 de la noche más o menos y bueno, estas pruebas son el inicio de la actividad previa a la edición 2019 de las 500 millas de Indianapolis que se van a hacer el próximo 26 de mayo y los test podrán verse a través de la siguiente retransmisión de la IndyCar bueno, que está en este video, esta vez no se lo voy a mostrar que emitirá la totalidad de la jornada de entrenamiento y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao mía, que es más o menos mía, que es más o menos Gracias.